¡Suscríbete al canal! ...por la segunda circunvalación de Granada que después de 13 años ha sido inaugurada y estamos viendo esas imágenes. Casi 30 kilómetros que conectan norte y sur del cinturón de Granada que evitará diariamente que 30.000 coches y 3.000 camiones entren en la antigua circunvalación, aliviando significativamente el tráfico. Y el Ayuntamiento de Granada ha puesto en marcha el quinto plan joven municipal aprobado en octubre de este año y con vigencia hasta 2024. A través de este plan se van a ofrecer a los jóvenes de la ciudad 169 medidas dirigidas a mejorar la calidad de vida. Y vamos a los datos de la jornada en la que suben los contagios de COVID-19 en toda la provincia. Y en las últimas 24 horas se han registrado 144 nuevos positivos y 12 muertos más. Mañana la Junta de Andalucía evaluará la situación para decidir qué hacer respecto a las medidas que se habían anunciado para entrar en vigor desde el 18 de diciembre y que podrían sufrir cambios más restrictivos. Lo veíamos al principio, tras 13 años de obras, ya es una realidad. La segunda circunvalación de Granada ya ha sido inaugurada. El ministro de Transportes y Movilidad, José Luis Ábalos, ha puesto en marcha los más de 20 kilómetros que conectan norte y sur del cinturón. Un tramo que evitará el paso por la circunvalación de Granada de unos 30.000 vehículos a diario y además de unos 3.000 camiones. La segunda circunvalación denominada GR43 cuenta con un recorrido de más de 29 kilómetros y recorre la vega de Granada. Un proyecto histórico que ha firmado la consejera de Fomento, María Franca Razo, reducirá considerablemente las emisiones de CO2 en Granada y área metropolitana. Empezó a hablarse de este proyecto hace más de 30 años. Cayó en el olvido hasta que allá por el año 2002, siendo ministro Álvarez Cascos, impulsó el proyecto que sin pocos sobresaltos, retrasos en la ejecución, hoy por fin y de forma definitiva se pone en servicio. Va a evitar el paso por la primera ronda de aquellos vehículos que no tienen como destino la ciudad de Granada. Va a aliviar la congestión también del tráfico que sufre Granada y su área metropolitana, sobre todo el tráfico pesado. El ministro de Transportes y Movilidad, José Luis Ábalos, ha inaugurado esta infraestructura que cuenta con los tramos al volote Santa Fe, Santa Fe, Las Gavias y Las Gavias Alendín. Y ha supuesto una inversión total de más de 340 millones de euros. Inversiones que se traducen en seguridad y descarbonización de la ciudad de Granada, porque con esta actuación pretendemos sacar cerca de 30.000 vehículos y más de 3.000 camiones de la primera circunvalación que tiene ya un marcado carácter metropolitano y que, como se ha dicho, pasará a denominarse GR20. En la mejora de la movilidad y la cohesión territorial de un área cercana a los 600.000 habitantes, en oportunidades para las zonas industriales... ...y sobre todo va a permitir mejorar un nodo de comunicación muy importante en el conjunto de la provincia. Que repito, que una vez que ya vemos la A7, que estamos viendo bien la circunvalación de Granada y esta segunda variante... ...la carretera también de conexión con la costa, la llegada del AVE y el aumento en este momento también de las apuestas que tenemos que hacer... ...tanto por el corredor mediterráneo y por la conexión ferroviaria también de Granada con el puerto de Motril... ...que tienen que ser los siguientes retos en los que tenemos que pelearnos. La segunda circunvalación, GR43, ya está en funcionamiento desde esta tarde. El Ayuntamiento de Granada ha puesto en marcha el quinto plan joven municipal, con 169 actuaciones... ...con las que se quiere mejorar la calidad de vida de los jóvenes de la ciudad de Granada. La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Granada pone en marcha el quinto plan joven municipal... ...aprobado el pasado mes de octubre y con una vigencia hasta 2024, con cuatro ejes. Móntate tu vida con medidas relacionadas con la formación, el empleo, la vivienda, las nuevas tecnologías y la participación. Disfruta tu vida, centrado en actividades relacionadas con el ocio y la cultura. Cuida tu vida para fomentar una vida saludable y respetuosa en el medio ambiente y el entorno urbano. Y 11 acciones transversales puestas en marcha en colaboración con otras instituciones. Damos respuesta de una forma efectiva a establecer nuevas formas de trabajo y de promoción del empleo, de participación cultural, social y hasta de salud en los jóvenes granadinos. Es un programa muy ambicioso, va a ser un programa muy vivo que se va obviamente a modificar siempre que sea para mejorar. Creo que se ha conseguido contar con todas las partes implicadas, no solamente las áreas municipales. El quinto plan joven municipal, que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de la juventud, cuenta con 169 medidas, de las que 39 son nuevas. Cláusulas para favorecer el acceso a la vivienda para menores de 35 años. El Consejo de la Juventud se le va a dar, en este plan joven va a tener o tiene mucho protagonismo. En todos los parques o zonas públicas, clases, se tengan en cuenta espacios para jóvenes. Medidas concretas con menores de 18 años, como el concurso Talento Más Joven. Facilitar el alquiler y la cesión de teatro. Cosano ha calificado el documento como exhaustivo, metódico e innovador, afirmando que incorpora un valor añadido al hacer frente durante su elaboración a la situación generada por la pandemia. Los clientes del pequeño comercio local podrán recibir gratis en casa sus compras realizadas presencialmente. Para ello, los establecimientos interesados tendrán que darse de alta en la web comprasengranada.es. Lo repito, comprasengranada.es es una iniciativa puesta en marcha por el Ayuntamiento de Granada, en colaboración con Cámara Granada y la Federación de Comercio. Hasta el próximo 17 de enero, los clientes de los comercios de Granada, salvo supermercados y tiendas de alimentación, podrán recibir en sus domicilios las compras que realicen presencialmente, tras el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de Granada, la Federación de Comercio y Cámara Granada. Esta logística va a permitir no solo impulsar el comercio, sino también la propia hostelería, en tanto en cuanto vamos a poder ir de compras y a la vez no tener que ir con las bolsas, sino que va a permitir dejar la bolsa en nuestro establecimiento, irnos a tomar una cerveza tranquilamente con nuestra familia y al día siguiente, o cuando se estime, las compras tener a nuestra casa. Creo que eso es algo muy importante, es un factor importantísimo para impulsar el comercio y que va a servir y que va a marcar un antes y un después en Granada. El servicio es gratuito para los comercios que se adhieran, que deberán estar ubicados y para repartos en Granada Capital. Han expuesto que la Navidad y el inicio de las rebajas suponen casi el 50% de las ventas anuales. Después del año que hemos llevado tan nefasto, que ahí habremos vendido un 30 o 40% de toda la facturación en comparación al año anterior, creo que esta iniciativa puede ser muy positiva. Los comercios que quieran disfrutar de este servicio gratuito, lo que tienen que hacer es simplemente entrar en la página web comprasengranada.es y dar de alta a su establecimiento. Van a recibir un distintivo que van a poder colocar en una zona visible de su establecimiento para que toda la ciudadanía pueda ver claramente que ese servicio está disponible en este comercio. Los comercios podrán solicitar la recogida y entrega de las compras de lunes a viernes en horario comercial, en un servicio que será gratuito para los clientes a partir de compras de 30 euros. Y Spacólex y Aceite Luna de Alma, en colaboración con el consistorio capitalino, y Cruz Roja ponen en marcha la iniciativa Ellos se lo merecen, ningún niño sin juguete. Es una campaña solidaria que recaudará dinero para que 2.200 niños de nuestra ciudad, en situación de vulnerabilidad, tengan un juguete nuevo esta Navidad. La campaña solidaria Ellos se lo merecen, ningún niño sin juguetes, recaudará dinero para conseguir que niños y niñas de familias vulnerables que están sufriendo en Granada la crisis económica del coronavirus puedan disfrutar de un juguete nuevo. Estamos en Navidad, familias con pocos recursos, niños con la posibilidad de que no tengan como otros los reyes que también les puedan ilusionar y que por tanto les puedan permitir vivir esta etapa de su vida con una manera de ilusión, de esperanza, igual que cualquier otro niño. Y por tanto entonces agradecer esta iniciativa para que ningún niño se quede sin juguete, incluso duplicando el número de juguetes y de niños a los que se va a ceder en relación a los que ya se hizo el año pasado. Desde Cruz Roja se alerta de que la infancia ha sido uno de los colectivos que más ha sufrido el impacto de la situación de crisis generada por la pandemia, por lo que han puesto en marcha un plan prestando especial atención a la población infantil. Se pone en marcha con un reto en nuestra provincia, conseguir juguetes para más de 2.100 niños y niñas de familias en situación de vulnerabilidad. Esta acción se suma a nuestra campaña para conseguir llegar a nuestro objetivo, que supone entregar juguetes nuevos a 400 niños y niñas más que el año pasado. Y surge la idea a raíz de una fotografía que vemos de mi hijo y de su sobrina en el colegio y donde se demuestra la responsabilidad que han tenido los niños. Tenemos un objetivo claro, que es recaudar lo máximo posible para llegar a mayor número de familias. Tenemos un reto en mente, a ver si conseguimos, yo qué sé, 4.000 euros. Los promotores de esta iniciativa, Aceite, Alma de Luna e Inspagolex, han expuesto que una vez se reciban las donaciones en la cuenta bancaria que aparece en pantalla, con el concepto juguetes, se procederá a ingresar la recaudación a Cruz Roja. Si quieren pueden volver en nuestro canal de YouTube, si quieren hacer un ingreso a esa cuenta, volver a ver este informativo y hacer ese ingreso viendo la cuenta bien vista. Le hemos dejado muy poquito tiempo. Cambiamos de tema. La Carrera del Darro es una de las calles más bonitas del mundo, no lo decimos nosotros, lo dicen los rankings que se han publicado en medios especializados de viajes. Pero esta calle necesita un mantenimiento especial, sobre todo en el cauce del río Darro. El área de mantenimiento, con el permiso de la Confederación Hidrográfica, ha comenzado los trabajos de desbroce y limpieza de obstáculos, maleza y ramas entre el Rey Chico y Santa Ana. Desde el lunes pasado, una cuadrilla del área de jardines están actuando entre el puente del Rey Chico y el inicio del embovedado en Plaza Nueva. El objetivo es eliminar obstáculos que puedan causar desbordamientos ante la posibilidad de crecidas del río Darro. Tirar, pues maleza, retiramos ramas secas, desbrozamos las cañas, también retiramos todo lo que son las masas de zarza y sobre todo lo que son los árboles que ya forman parte del cauce del río Darro, lo que hacemos es que los realzamos para quitar todas aquellas ramas bajas que en un momento determinado pudieran hacer también de tapón, de presa, cuando se produce, por ejemplo, el arrastre de agua arriba de todas las malezas de las ramas secas. Para realizar esta actuación en el río, para la que se prevén entre 12 y 15 jornadas de trabajo de los tres trabajadores del área de jardines, el Ayuntamiento de Granada ha tenido que pedir permiso a la Confederación Hidrográfica que solo permite la retirada de árboles del cauce, impidiendo tocar otros de gran porte que han crecido en el río. Una cuestión que preocupa a los vecinos. Es de agradecer por lo menos una mínima limpieza, pero sí que es verdad que tenían que estar ahí achuchando a Confederación para poder podar los árboles y para poder tener mejor seguridad y vista, por otro lado. En este sentido, desde el Ayuntamiento sostienen que sin el permiso de la Confederación no pueden actuar, incluso aquellos árboles que nacen de otros que se parten deben ser replantados en el mismo sitio. Incluso ahora, por ejemplo, unas mimbres que hay arriba de una que volcó delante de la iglesia de San Pedro y al volcar salieron un montón de brotes. Incluso dicen que si podemos se extraigan y se planten a los márgenes, pero que son permisos de confederación, ellos son los que dicen si el arbolado de gran porte causa obstáculo o no para su retirada o su tala. Una actuación que finalizará en los próximos días facilitando el curso del agua sin modificar su cauce, ni la fauna ni la flora de este entorno natural. La situación de los vales y restaurantes y sus terrazas preocupan al Partido Socialista. Esta mañana han estado en el entorno de San Agustín, donde han reclamado un plan concreto para este sector. La insensibilidad del equipo de gobierno del Ayuntamiento está siendo tremenda con todos los negocios de la hostelería en nuestra ciudad. No solo es desprecio, mentira y creo que incluso llegan casi a la ofensa. Esa insensibilidad está precisamente en seguir cobrando la ocupación de vía pública. Lo que es más lamentable es que no le han devuelto como sí ha pasado en otras ciudades la tasa de ocupación de vía pública indebidamente cobrada, ya que prácticamente han estado este año cuatro meses sin poder poner la terraza de su negocio. De esta forma, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Francisco Cuenca, junto a algunos de los concejales de su grupo municipal, han estado en el mercado de San Agustín con los responsables de algunos de los restaurantes y bares de la zona. Le dijeron no solo que le iban a devolver la ocupación de vía pública, la basura industrial, sino además que nosotros hemos solicitado precisamente que se baje esa tasa de ocupación de vía pública para poder subsistir al menos en los próximos meses. En este caso no solo es la callada por respuesta, es la negación, la incertidumbre para esos negocios, sino que además están solicitando, no tienen ni idea de si van a pagar más, menos, y en este caso casi con el desprecio, con una rueda de prensa a la que vienen a decirlo, que monten tordo y que monten fardones como única salida para el negocio de la hostelería. Reclaman al equipo de gobierno un plan concreto de ayudas y bonificaciones y han criticado las propuestas realizadas en los últimos días. Y la pregunta es, lo hablábamos antes, ¿están los negocios en situación de poder invertir cuando no tienen ni siquiera para pagar los costes mínimos de mantenimiento del negocio? Es imposible. Insisto, volvemos a reiterar y a exigir que sean sensibles, que escuchen al sector de la hostelería y que, como en otras ciudades, apliquen bonificaciones en la ocupación de vía pública para el año 2021. Y Podemos Izquierda Unida ha exigido que el equipo de gobierno ponga el foco en la seguridad de los barrios del Realejo y el Albaicín. Piden realizar un trabajo transversal y crear juntas municipales de distrito monográficas sobre seguridad vecinal. El grupo municipal de Podemos Izquierda Unida ha pedido al equipo de gobierno del Ayuntamiento de la Capital que ataje de una vez la inseguridad que afirman se vive en los barrios de Albaicín y Realejo, La Churra o el Barranco del Abogado. Este grupo municipal se hace eco así y han explicado de las denuncias que plantean vecinos de esta zona. Donde hay venta de drogas, donde hay robos, donde hay hurtos, donde hay ocupación de viviendas para delincuencias, donde hay ocupación de calles para botellódromos y plazas. Es decir, eso es algo que están denunciando el vecindario todos los días y nos está llegando todos los días. Desde la formación proponen que se realicen juntas municipales de distrito monográficas para abordar la inseguridad y ofrecer soluciones. Es el espacio que nos hemos dado de participación ciudadana, que es un pequeño ayuntamiento de barrio. Ahí no solo que vaya la policía local a decir, pues estuvimos tantas veces, hemos pasado por aquí. No, que se le exija también que vaya mantenimiento, que vaya medio ambiente, que vaya cultura, que vaya derechos sociales, que vaya empleo y que se haga un trabajo y que nos quitemos la inseguridad ciudadana, que la gente pueda vivir de verdad en los barrios. La concejala de Podemos Izquierda Unida, Elisa Cabrerizo, también ha pedido que sea la policía de barrio con más efectivos, cercana y conocida, quien entre en la vida activa de los vecinos como parte de la solución. Pues vamos ahora con el informe del Servicio de Salud y los datos relativos a la pandemia en Granada. Suben los contagios, se lo contábamos al principio, ahí lo están viendo, y las hospitalizaciones desde ayer, y hay que lamentar, 12 muertos más. Los datos que ofrece hoy el parte que hace público la Junta de Andalucía respecto a la pandemia empeora en Granada algunos parámetros y demuestra que la situación no invita a pensar que todo esté controlado. Y es que ha aumentado el número de nuevos contagios. Si ayer se registraban 44 más respecto al lunes, hoy son 144, 100 más que ayer. Sin embargo, la tasa de incidencia baja algo respecto a ayer, situándose en 117,4 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días en la provincia y 149,3 en la capital. Y de nuevo hay que lamentar muchos fallecimientos, concretamente 12 nuevos, lo que eleva ya la cifra a 973 desde que comenzó la pandemia. Suben también las hospitalizaciones en las últimas 24 horas. Han sido 27 más de las que una ha precisado ingreso en unidades de cuidados intensivos. No obstante, baja la presión hospitalaria, pero debido también en parte a los fallecimientos. A día de hoy hay 228 personas ingresadas en los hospitales de la provincia de Granada, de las que 60 se encuentran en UCIs. Granada sigue liderando de este modo el número de hospitalizados, tanto en planta como en UCIs, de toda la comunidad autónoma. En cuanto a los curados, desde ayer la cifra se eleva a 711. Los datos empeoran también a nivel andaluz, donde se han registrado desde ayer 1.036 nuevos contagios, lo que duplica los positivos que se registraban ayer. Sin embargo, el número de fallecimientos, con 25, desciende casi a la mitad en las últimas 24 horas. Las hospitalizaciones prácticamente son las mismas que ayer. 99 de las que 6 son en unidades de cuidados intensivos. Y en cuanto a pacientes dados por curados, estos han sido en toda Andalucía 4.403. UGT ha salido a la calle para reclamar un tejido industrial con más músculo. Recordemos que apenas un 9% del PIB de la provincia corresponde a este sector, al industrial, mientras que la media de España es del 17%. Ocho puntos más que Granada. UGT ha salido a la calle para pedir a las administraciones que se den pasos para mejorar la situación industrial de la provincia. El gobierno de esta comunidad no está apostando por la industria y entonces decidimos también hacer esta manifestación en Granada. Más incluso en Granada, donde todos sabéis que el tema económico está basado prácticamente en la hostelería y en el sector servicios. Y si algo nos ha enseñado la pandemia es que no podemos sobrevivir solamente con esos sectores. Según los representantes del sindicato, la industria generaría puestos de trabajo con mejores derechos, lejos de la estacionalidad del sector servicios. Esta movilización está enmarcada en un ámbito de tipo regional, donde durante toda la semana se van a hacer movilizaciones en las diferentes provincias andaluzas. Entendemos que la Junta Andalucía está haciendo dejación de funciones. No tiene un proyecto industrial, no se sienta con sindicatos, con empresarios, ni la propia administración para buscar soluciones. Por lo tanto, desde la UGT, esta es una llamada de atención. Queremos que de una vez por todas se pongan los espartos para que esta provincia, en Granada, haya un buen tejido industrial. Y de esa manera colaboraremos a que en el ámbito de Andalucía la industria sea una realidad. Una manifestación en la que también han estado presentes los trabajadores de Portinox. Entonces, estamos en las negociaciones, las negociaciones no avanzaban en absoluto y nos dieron 15 días de plazo, es decir, el viernes termina el plazo. Si no somos capaces de avanzar, pues mucho me temo que empiecen a despedir la gente en Portinox. La Catedral de Granada va a adelantar este año a las 11 y media de la noche la celebración de la Misa del Gallo del próximo 24 de diciembre para facilitar el cumplimiento del toque de queda. De este modo, y según ha informado este miércoles, hoy el Arzobispado de Granada, la Misa del Gallo será media hora antes de lo habitual, a las 11 y media, como ya hemos dicho, en una noche buena en que la Junta, igual que en Nochevieja, tiene previsto atrasar el inicio de ese toque de queda a la una y media de la madrugada de los días 25 de diciembre y también del 1 de enero. Por lo demás, en el periodo navideño la Catedral mantiene la Misa de 9 en el Sagrario y los días de precepto, esto es los domingos, junto con Navidad, el día 25 de diciembre, la Solemnidad de María, que es el 1 de enero, y Reyes, el 6 de enero, la Misa será en la Catedral a partir de las 12 y media. En la Catedral a partir de las 12 y media. Y cambiamos de tema. La Alhambra no devolverá el dinero de las entradas a las personas que no pudieron acceder al monumento por las diferentes restricciones de movilidad aplicadas para frenar la expansión del COVID-19 en el caso de que el monumento sí estuviera abierto al público y prestando el servicio de manera ordinaria. Así lo explican en un correo electrónico que se ha remitido a aquellas personas que están solicitando la devolución del dinero de sus entradas por no haber podido hacer la visita por estas restricciones, a pesar de que la Alhambra sí estuviera abierta. Una excepcionalidad que no recoge la normativa vigente por la que se rige el monumento. Ese ha sido el caso, por ejemplo, del periodo en el que se decretó el cierre perimetral de la provincia, lo que impidió que turistas de fuera pudieran visitar el monumento pese a tener sus entradas compradas, aunque también es aplicable a aquellos momentos en que otras comunidades autónomas aplicaron las suyas propias impidiendo a sus ciudadanos salir de sus territorios mientras la Alhambra permanecía abierta. Pues vamos a la previsión del tiempo, 8.17, bajan, parece que no llueve, nos lo explica Jorge Martínez. Cielos nubosos o cubiertos sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales a primeras horas más probables en el litoral. A lo largo de la mañana quedarán los cielos con intervalos nubosos en el litoral permaneciendo nubosos en el interior hasta la noche. Brumas y bancos de nieblas matinales en el interior. Las temperaturas mínimas irán en ascenso en el interior y sin cambios en el litoral. Máximas en descenso con mínima de hasta 4 grados en Guadix. Los vientos soplarán variables flojos con intervalos de poniente a primeras horas en el litoral granadino. Pues nosotros nos vamos ya. Hasta aquí TG7 Noticias. Les recordamos que en un segundito llega nuestro compañero Petro Lara con Deportes 7 y a partir de las 11 Jorge Martínez nos trae la información del mundo de las hermandades y cofradías con Granada Cofrade. Además es el especial de una hora y el último programa del año. Así que no se lo pierdan. Traten de terminar el día de la mejor forma posible. Buenas noches, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.